Iván y Heidi ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Iván y Heidi! Hoy es un día muy especial para mí porque es mi cumpleaños ¡Sí! ¡Ya cumplí la década! ¡Está cumpliendo 10 años! ¡Sí! Como es su cumpleaños de Iván, hemos decidido hacer un juego En donde se van a poder ganar premios en efectivo o dulces En el pizarrón dice ¡Feliz cumpleaños, Iván! ¡Sí! A ver, silencio, silencio Les voy a explicar las reglas Cada uno tiene una manita que se pega Entonces, lo que van a hacer es, a cierta distancia Van a lanzar la manita con fuerza Para que se pegue en uno de los círculos Ustedes van a elegir qué letra quieren Y a la letra que le den Yo les voy a indicar qué premio les tocó Es como un rasca-rasca Yo, yo hice Pero Yo pienso darle a estas porque resaltan ¡Sí! ¡A ver qué me tocan! Porque solo hay dos y ya todas las demás son otras Bueno, aquí va otra cosa Aquí va otra cosa Escucha, hey Como es su cumpleaños de Iván Si a ti te toca un premio en efectivo O sea, un premio de dinero Que sea mayor de 10 pesos Le vas a dar la mitad A Iván ¿Por qué se mi dinero no es suyo? Unos momentos después Bueno, entonces yo tengo anotado en una libreta Los premios que tienen cada letra Y pues se los voy a ir diciendo conforme les vaya tocando Entonces para iniciar el juego Tienen que hacer un piedra, papel o tijera Para ver quién va a iniciar Sin trampa Mano atrás Mano atrás Y solo van a sacar el tiro Una, dos, tres Piedra, papel o tijera Saca lo que quieras Una papelera Un, dos, tres ¡Ay, yo pienso! Comienza Iván De todas maneras es el cumpleaños de Iván Así que tiene que comenzar A ver Iván Párate acá El tiro va a ser de esta línea Elige la letra que tú quieras Y lanza con fuerza para que se pueda pegar Observa bien en qué letra le vas a dar Una, dos Tira, tira Con fuerza Una A las dos Y a las tres ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ven, qué peso! Vamos a ver qué premio le tocó a Iván En la letra Y dice dedo y chocolate Con veinte pesos O sea A ver, vamos a entregar el premio Veinte pesos El chocolate Y la paleta de dedos Siguiente turno, Heidi Miren, amiguitos Miren Tengo una alcancilla Y la estoy llenando Para comprarme Un dron Bueno, a ver Esperemos que complete pronto Porque luego hace trampa Y saca dinero Ese turno no valió Pero le vamos a dar otra oportunidad a Heidi Tira En su marcanalista ¡Fuera! Nada Otra vez afuera Otra vez Tira, tira Última Última oportunidad ¡Fuera! ¡Oh, no! Una, dos, tres ¡La L! La L El premio es Un bocadín Una paleta de dedos Y diez pesos ¡Ah! Que también me voy a comprar un vlog Para ver a todos Ah, o sea que vas a andar de espía Las chamamogas que espían Se las llevan a la cárcel Turno de Iván Ah, espérate, espérate. Vamos a ir marcando las letras que ya salieron. Ya salió la letra... Y la L. La letra I. Y la letra L. Listo. A la una. Una, dos, tres. Ñ. La primera. Ñ de niños. Ajá, a ver, espérate. No veas tramposo. Letra Ñ dice premio mamut y cacahuate con 10 pesos. ¡Fuera! Nada. Segunda oportunidad. Con fuerza, con fuerza. Busca las letras que estén pegadas. Última oportunidad. Con fuerza. La L de feliz. Ah, la L. La L de feliz. A ver, ¿qué tiene esa L? La L de feliz solamente tiene chocolate y chicle. ¡Llevamos empatados! Empatados de dulce. Álima, ¿eh? ¿Llevamos de dinero? No. Porque yo llevo 30 y Heidi, 10. Sí, chicos. Chicos, ¿qué creen? Pues aquí andamos compitiendo. Pero los dos andamos empatados de dulces. Cuatro cada uno. Míjoles, a ver, al final. Al final vamos a hacer el conteo de dinero y de dulces y a ver quién será el campeón. ¡Campión! A ver, Iván. Tú no de Iván. Más rápido, Iván. Solamente tres oportunidades. No hay animos. Una, dos, tres. ¡Chima! Primera equis. Una, dos, tres. Zeta. La Zeta tiene un premio de... ¡Cincuenta pesos! ¡Cincuenta pesos! ¡Oye, demonú! ¡Fuerza, Heidi! Tú puedes. ¡Listo! Cayó en la A, ¿verdad, Jairi? Sí. Cayó en la A. Sí. La letra A. ¡Cincuenta pesos! Espérate, 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 espérate. Tú ganaste cien pesos. Pero como lo ganaste tú, acuérdate que es la mitad para ti y la mitad para Iván. ¡Mamá! 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 Sin pelear, pues. Pero, mamá, ¡es mío! ¡Yo me la gané! A ver, vamos a entregar el premio a Heidi a que ha hecho un poquitín de berrinche. Pero las reglas son las reglas, ¿verdad, Heidi? Bueno, aquí están los cien pesos y le tiene que dar cincuenta a Iván. ¡Ay, qué mucho! Ahora es el turno de Iván. Ya el uno ya se desmayó porque ya empezaron a hacer berrinches. Ya el uno se quiere ir a dormir. Ya no quiere saber nada. Los chamacos berrinchudos no juegan bien. El turno de Iván. No te pases. No te pases, no te pases tú, Llorona. ¡Órale! El turno de Iván. En su marca. ¡Listo! ¡Fuera! ¡La N! ¡Ay! Vamos a ver la N, qué sorpresa tiene. La N dice un mamut y un chocolate. Puro dulce. Tacha la N. ¿Ya te echaste la N? Bueno. Turno de Heidi. En sus marcas. ¡No! Bueno. Otra oportunidad. Son tres tiros. Tres tiros sin berrinches. La F. Vamos a ver la F. F de feona, llorona. ¡Oye! Vamos a ver. La F tiene bombón. Un bombón y una fresita. ¿Fresa? No, bombón, bombón, tramposa. ¿Bombón? Un bombón. Ajá. Y una fresa. Es un dulce pequeñín. Sí, hay una fresita. Tacha la letra F. Se está poniendo más difícil porque se están tachando más letras. No quiero chamacos llorones. Son tres turnos cada quien. Si no le pagan a ninguna letra, no quiero chamacos llorones. Turno de Iván. Una, dos. Miren, chicos, chicos, miren. Mi lado viralejo. Voy a beber desde aquí a mi hermano. A ver. Póntelo. Póntelo. A ver. A ver, Iván. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! A ver, V. Vamos a ver. Espérate, espérate, espérate. Espérate ese tramposo porque luego quieren ver los demás. Yo voy a decir acá. Dice un bubulubo, un bubulín y 10 pesos. A ver, ¿cuál es? Sí. Tacha la letra B. ¿Qué dijiste? Puedes ver más de 50, 10. A ver. A ver, turno de quién? De Heidi. Heidi. Con fuerza, con fuerza. Arriba porque allá abajo. A ver, no, un tiro. ¡I! Le pegó a la I. Vamos a ver la I. ¿Ves? La I dice 10 pesos. Sí. Tacha, ya no veas ahí tramposa. La letra I se queda afuera. Turno de Iván. ¡Ey! Tramposo, salganse de ahí. ¿Puedo ver qué es la I? A ver la I. Ahí va. En su marca. ¿Listo? Fuera. Pero ni. Dice canto. No, ni esta cosa. Un truco para hacerlo más pegajoso es mojar. Claro. Porque miren, mi playera ya está toda mojada. En su marca. ¿Listo? Fuera. ¡Oh! La O. Eso es lo que tramposo que eres. ¿Por qué? Porque te acercaste mucho, pero ya te la voy a pasar. A ver, la O dice... Dice 50 pesos. Entrega de premio. Esto no vale mucho. Ya, dejen de pelear. A ver, tacha la letra. ¿Qué letra fue? Ya la tacharon. Ya la tacharon. Ahora, turno de Heidi. Con fuerza, Heidi. Con puntería, Heidi. Con puntería. ¡No, no! La de la C o la U. ¡Ah! Bueno, le dio la A en su segundo tiro. A ver, espérate, espérate, tramposa. No vean, no vean, porque si ven ya no vale. La letra A dice una paleta de dedos, un bombón, y cinco pesos. ¿Cómo va? La A. ¿Está hecho la letra? ¿Dónde está la A? De cumpleaños. ¿Te digo por qué quiero ir? Que me da mucho tiempo. ¡Una palomita! Bueno, una palomita. ¿Por qué no me gustaría ir? A ver, se me ocurre ir por la E o por la C. Se ven, se ven sospechosos. A ver, tírale con fuerza. ¿La de esas de arriba del ruta? No. Bueno, voy a tratar de dar a esa E o en la otra. ¡Nada! Segundo tiro. ¡Peor! Última oportunidad. ¡Lago! ¡No! ¡Nada! ¡Fuera, fuera! ¡Le toca a Heidi! ¡Tu turno, Heidi! ¡Espera, chico! ¡Nada! ¡Fuerte, Heidi! ¡Fuerte, Heidi! ¡Con puntería! ¡Nada! ¡Todo wango tiró ese! ¡Fuerte! ¡No, no, no! ¡Ya quiere comerse el pizarrón! Ya pues de ahí, de ahí, ya, porque ya está difícil. Pero con fuerza. ¡La U! ¡El burro sabe más que tú! ¿De qué? ¿De cómo? ¡Se ganó 10 pesos! Solamente queda la letra E, C, M, P, E y la S. La S, ¡ay, pobre S! Le voy a agarrar esta tan solita y luego la S. ¿No? Más o menos, pero no cayó bien. Mira, borraste de los dos círculos. ¡Ahí está! ¡Ahora sí! C, letra S. Tiene un premio de dos pesitos. ¡Dos pesitos! ¡Ay, pobre S! Sabía que no le tenía que atinar, pero tan solita que se veía. Ahora, primer tiro. ¡Nada! Demasiado alto. Segunda oportunidad. La... Pero cayó en la orilla. Última oportunidad. Ahora sí le dio la M. Vamos a ver. Letra M de... Que tiene la... ¡Ay! C, cacahuate y un dubalín para Heidi. Cacahuate y dubalín. ¡Tacha la M, Eva! Solo ocho. Yo le digo 10 y es solo ocho. ¡Pobrecita, ven! Es la M, ¿no? Sí. Cris, siniestra. Así que te voy a dar... Dale, ven, su marca. Listo. ¡Señor, chango! Bájate de ahí, chango. No, nada. Eso ya estaba. No, nada. ¡U, A, A! ¡Eh! La letra E. De feliz. ¡Eh, eh! A ver, espérate. Espérate, espérate, espérate. Saca tu cabezota. ¡Eh! Es esta de acá arriba. La E es un premio de 5 pesos. Pero eso para mí es mucho. A ver. Mira, yo. Cómo me salto así. Así fuera buena para hacer la tarea. Únicamente quedan tres letras. Una, dos, dos. Tres. Ya, rápido, tírale. Estás muy cerca, tramposa. Otra vez, otra vez. Ajá, más atrás, más atrás, más atrás. ¿Aquí? ¿Atrás? Ahí, ahí. Una, dos, tres. Se quedan dos oportunidades. ¿Qué pasa? ¿Cómo que chamoy? ¡Se acabaron los dulces! Se acabaron los dulces. Eso significa que... ¡A lo que da money! Queda money para la P y para la E. ¿Quién se ganará ese money? Es que sabía que esta E era sospechosa. Acuérdense que si no lo tienen, ya ni modos, ¿eh? Tres oportunidades. Tú puedes, gomita. La E. Iván decía que la E era sospechosa. Vamos a ver cuánto le da. ¡A la máquina! Pues esa es sospechosa. Solamente le dio 5 pesos. Marca, ¿listo? ¡Fuera! ¡Uy, mi hija! ¡Voy abajo! Última oportunidad. Nada. Cayó a la orilla. Mira, fíjate dónde borró tu muñeco. La orilla. le toca a Iván, sin trampa, sin trampa y sin lloriqueos yo no voy a ser más lejos por mi hermana nada uno dos demasiado lejos no puedes con mi nola ahora dile como Masha prepárate alquero a ver la fina de la puntería no, nada, nada, nada casi, casi ahora sí le dio vamos a ver la P que tiene P, 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 P 20 pesos tiene un premio de 20 pesos hemos llegado al final del juego y se han ganado Heide se quedó con ¿con cuánto Heide? 20 pesos con 100 pesos y esto 100 pesos 100 pesos 100 pesos y Iván se quedó con a ver 150 170 170 172 y me había dicho si quieres un regalo de cumpleaños te puedo dar el máximo te puedo dar 100 pesos y yo dije no porque en el juego puede pasar cualquier cosa y lo que era cierto me gané más dinero bueno amiguitos hemos llegado al final del video esto lo hicimos festejando sus 10 años de Iván su primer década de vida hasta la próxima adiós amiguitos Iván y Heidi la Sierra a la